Desde aquí no se ve el dinero, se ve la tierra, desde aquí no se ve la gente, se ve la guerra, los grandes juegan a la guerra. Desde hace 15 años el músico Julián Rodríguez decidió apostarle a los coros infantiles como una iniciativa para transmitir mensajes de paz y conciencia social en Cali. Para este cantautor que sean los niños de los sectores más vulnerables quienes le canten a la ciudad es sembrar la semilla de un pensamiento diferente y constructivo para las futuras generaciones. Es un acto de amor con una población muy vulnerable y con muchos referentes violentos. Cuando uno va a unos barrios y a la zona rural y empieza a estar con los niños, a cantar, a conversar, ellos empiezan a, primero, a tener una identidad. Segundo, a cultivar una dignidad y, bueno, muchas otras cosas más de los niños, de como de valorarse a sí mismos. Para Julián Rodríguez es indispensable que los niños de las escuelas públicas complementen la educación con el arte y la cultura. Por un lado siempre he pensado que la educación necesita la presencia del arte y la cultura para ser mejores seres humanos, para desarrollar algo que pasa con los humanos. O sea, el canto, el canto de la voz es el instrumento. Uno no canta con un pedacito así, uno canta con todo el cuerpo. Cuando uno canta le vibra desde la punta del dedo meñique del pie hasta la punta del pelo. Entonces, uno empezar a trabajar eso, la respiración, la concentración, la vocalización, que es una parte técnica del instrumento que es el cuerpo. Y después, la otra pregunta clave es ¿qué cantamos? Y es precisamente él quien define qué cantan los niños. Este sevillano, graduado en la Universidad de la Vida, escribe las letras de las canciones que se interpretan en el coro. La tierra, la naturaleza, la vida, la guerra y la paz son solo algunos de los temas más abordados por este cantautor. La guerra siempre me ha parecido el negocio más asqueroso del poder mundial. Teniendo en cuenta que la miseria es la peor de las guerras, hicimos la canción Los grandes no saben jugar a la guerra porque se matan de verdad. Fue muy bonito plantear otra opción de la guerra porque los niños decían Queremos cantar con los pajaritos, queremos volar con las mariposas, queremos tres cosas fundamentales para la vida de un niño y de un grande también. Que es el amor, el juego y el buen vivir. A veces a mí me decían, ese repertorio es muy para adultos porque nos ponen a hablar de guerra a los niños. Y si, ¿quiénes son los primeros damnificados de la guerra? Esta sociedad del dinero es una guerra ambulante, es una guerra del sentado. Y los primeros que llegaban del bulto ahí son los niños y las niñas. Más de 8.000 niños han hecho parte de la red de coros infantiles de Julián Rodríguez. Ahora este músico se prepara para la celebración del 15º aniversario de esta iniciativa, evento que se llevará a cabo en agosto en la Plaza de Toros.